¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Assassin's Creed 2 Conectio Y... pues na' Buah, es que te reventaba la cabeza Anda a tomar por culo pesado De verdad, eh Son unos chapas A ver, ¿pa' dónde vamos? ¿Para allá? Pero es que yo no quiero ir por el mar, tío Anda a tu puta casa, cojones A ver, por aquí No, no, no Qué hostión En fin Vamos a la derecha Que está aquí al lado Míralo Está aquí al lado Qué grande Yo pensaba que me tenía que ir hasta tomar por culo Aquí tenemos la entrada Ahí estamos A ver qué se cuenta A un gordo Socio Este es Agostino Barbarigo Que pronto se convertirá en dogo de Venecia Gracias a ti Qué buena Más te vale, tal Tenemos cosas de que hablar Hemos localizado a Silvio Barbarigo Fenomenal Ha huido al arsenal Ha, ¿huido? Verás decir que lo ha ocupado Con la ayuda de 200 mercenarios Usted es el dogo ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo Aún deben ratificar mi nombramiento Y esta maniobra de Silvio Complica las cosas Tiene un ejército entero A sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Va bene Iré a ver Vale pues Vamos pa' allá, nenes Todo pa' esto En serio Vaya misión de mis cojones ¿A dónde tengo que ir? Ha dicho Contratos de asesinato desbloqueado ¿No lo tenía desbloqueado ya? What the fuck? Coño Tira pa' allá ¿Quién es este? Silvio Barbarigo Este es al que me tengo que cargar ahora, ¿no? Sí Yo creo que sí Vamos a ver A dónde nos tenemos que ir Tampoco te calientes Uf Estás lejos, eh Madre mía ¿Pero dónde vas? Está lejísimo Se dijo puta Uf Y todo esto a pata, eh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué cosa, oye? Epa Perdón, eh Hasta luego Vamos para arriba Que por lo que veo What the fuck Up, 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 up Tiroli Creo que ahí hay agua, ¿no? Espero que haya agua No, no hay agua Agárrate, agárrate algo Uf Eso sí que ha sido un salto de fe, chaval Saltar sin mirar Soy el rey del parkour ¿Tú me puedes llevar hasta allí? No, creo que si estás en la misma ciudad No te deja Qué bonito Qué bonito Vaya entrada Buah Si llega a estar aquí La jueza de Splash Me da un 10 de fijo Ya sabéis La chavala esta Que Que se ganó ¿Ahí hay cosas guapas? No La chavala esta Que la denunciaron Sus nadadoras La de natación sincronizada Marta Marta se llama Marta Torné Puede ser No, esa es otra Esa es una actriz, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? De verdad Que cuando se pone a hacer el toto No hay quien le gane, ¿eh? Quítate Parece un coche de rally, chaval ¡En boxes! Entramos en boxes ¿Tú qué eres? Armadura también Vale Hostia Que mala pinta tiene este Venga, hasta luego Sigamos por aquí Coño, un médico Vamos a Vamos a comprarle cosas Solamente necesito una Pero mejor pillarla ahora Que no después Estas cosas ya sabemos Que hay que aprovechar ¡Quítate! Vale, voy a pillar eso Que me gusta Ya sabéis que me gustan Empezar las misiones Eh... ¿Cómo me gustan empezarlas? Ah, sí Sin notoriedad Así que vamos a aprovechar Vale ¿Por dónde entro? ¿Por arriba? ¿Tendré que entrar por arriba? Tiene toda la pinta Míralo ¡Que se nos muere! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomé ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron Se lo llevaron al interior del distrito No jodas Al norte de aquí Uy, que se nos ha muerto El culiao Requisca Catimpache, bitch Se va a cagar en la perra Le vamos a meter el ojal por el culo Saca a Bartolomé Boa, que susto Acabo de oír un ruido ahí atrás, chaval Ahora que me estén robando, ¿sabes? Saca Bartolomé de Albiano de la cárcel No me robes, que estoy grabando Y mis suscriptores se enfadan Los pocos que me ven Que yo os quiero mucho, ya lo sabéis A ver Después de este momento emotivo Que no vale para nada Que sí, hombre Que os quiero mucho Vamos a tirar para allá Pero sin mariconadas, ¿eh? ¿Hasta dónde me tengo que ir? ¿Me tendré que ir cerca o qué? No creo que me tenga que ir muy lejos No, tío Eso es ¡Cáete! Ya estoy abajo Pesado Vamos a ver Ahí estás, ¿verdad? Hola, buenos días ¿Cómo va el día? Bien, ¿verdad? A tomar por culo, hijos de puta Venga Hasta luego, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo va el día? Coño, mítico Qué grande Sí, patada en la boca ¿Pero qué? ¿De repente me ha cambiado? Vamos De repente me ha cambiado el arma Ha sido rarísimo Quita de ahí Y tú Tú de regalo, cabrón ¡Hala! Vámonos, nene Eso Eso Cuidado con el gigantón Se llama Dante Los hombres de Silvio son unos inútiles Pero ese es peligroso Ah, cuántas ganas Tenía de volver a salir Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa Prepárate para... Ups Veamos que sabes Ahí está Dos menos A estos no me los tenía que haber cargado Pero quieres matarlo La hostia Pesado Se me ha ido la mano Está siendo atacado el otro grupo ¿Qué grupo? ¿Qué dice? Está loco ¿Qué grupo? Si valoras en algo tu vida Ríndete Jamás La vida de un hombre sin libertad no vale nada Efectivamente Me niego a volver a esa jaula Dale pues Tú te lo has buscado Matarlos Novatos Uy, relaja Vamos cabronazo Aquí es el capitán El otro, ¿verdad? Ala Vamos para allá Pues feo Bianca, Bianca Todos pensaréis que es una mujer, ¿a que sí? Ya veréis ahora lo que es Mata al capitán ¿Ese era el capitán? Pero que inútil O sea, vaya capitán de mis cojones Yo le echaba, le echaba Pero... Pero vamos, al instante, chaval Y ahora diréis ¿Qué haces haciendo el mono? Pues muy, muy fácil Voy a quitar esto de aquí Y ya una cosa menos Salta el tigre Vamos a hablar con este A ver qué nos cuenta ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? Mira a tu alrededor Pobre Bianca ¿Cómo le haya pasado algo? Aquí está ¿Veis? Gracias a Dios que estás bien Está loco Hola Nosotros tres Para enfrentarse a él ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente Para la batalla Mientras tanto Tú puedes rescatar A los hombres Que capturó Silvio Durante el asalto ¿Cómo no? Mi conciencia Me impide abandonarlos Entiendo Me encargaré de ti Que tengas buena suerte De verdad Todos los trabajos mierda Nos lo dan a nosotros No dejes a nadie atrás Libera a los mercenarios cautivos Del distrito Castello Todos los trabajos mierda Todos a nosotros Tío Es una Somos el último eslabón En la cadena alimenticia Quitarsus del puto Medius Mira, les voy a hacer la del pulpo Se van a cagar Esto no se lo espera nadie Mira, mira, mira Mira a esto Y tú de regalo Qué guardia Qué guardia Ni qué guardia Han desaparecido De nada, hombre Obvio Venid conmigo, nenes Como os maten Os reviento No os matan ellos Os reviento yo Hijos de puta Así que aquí no muere nadie ¿Estamos? Quita, coño Guay Y nadar Vosotros de nadar Poco, ¿verdad? Venga, hasta luego Estamos Hijos de puta Les arrancaba la cabeza Mierda Por detrás, tío Por detrás Aquí, tras, tras Por detrás Ahora Ahora Ala, tu puta casa Uno más A este Que es el gordo ¿Quieres cargártelo? Y deja de hacer el moñas ya Coño Tenemos una misión más importante ¿No? Nos vamos a cargar aquí a todo A todo el que aparezca ¿Dónde estáis? Epa Vale, esta va a ser una batalla graciosa Pero voy a hacer esto Y así nos ayudan más Vale, cargaros a todo lo que se mueva ¡Puta! A tu puta casa, cabrón A ver, ¿dónde hay más? Aquí hay otro ¿Quieres cargártelo? Eso es ¿Quién queda? ¡Queda uno! ¡Qué pringao! Y no se pira, ¿eh? Ala, ala Que te... ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Pero quieres? No me sale nada, ¿eh? Hostia, joder Esto es lo malo de enfrentarte a toda la peña, tío Ala, capullín ¿Alguno más? Por aquí Buah, qué lío, qué lío de peña, tío ¿Qué haces pillando un arma, melón? Está loco Se ha vuelto loco de repente Ala ¡Te mueras, cojones! Joder, qué anormales son, ¿eh? Y lo peor es que se mueren, tío Eso es lo peor Y lo peor es que ahí hay peña ¡Corred! ¡Que no nos vean! Vale ¿Ahora para dónde? ¿Por aquí? ¿Hay sitio por aquí? Sí Y ahora por aquí Y aquí están Hola, buenos días Están atacando al conjunto Mierda ¡Hijo de puta! ¿Pero quieres pararle? Pedazo de mierda Nada, oye Que no le paro Ni pa' Dios Cómo odio a estos pavos ¿Y ahora? Ya me has cabreado A tomar por culo Defiéndete de eso ¡Hijo de puta! ¡Joder! Pesado de los huevos Es que me ha jodido Me ha jodido vivo el cabrón, ¿eh? Vale, quitaros ¡Quitaros! ¡Obvio! ¡Donde vas! Ya está, ¿no? ¡Fenomenal! Hay un pavo ahí Vale, vamos a quitar esto Ahora soborno a este pavo Que no es la técnica que más me gusta ¿Qué ha pasado? No me ha dejado ¡Ja! ¡Qué cosa! En fin Volvamos Hola, buenas tardes ¿Cómo va el día? ¿Bien, verdad? Todo perfecto Vale, vamos a quitar esto de aquí Que estará aquí arriba, imagino ¡Ah, de verdad! Por el puto suelo Parece un vagabundo El condenado ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vamos para allá Tito, tito, tito Para que vuelvas, cabrón Vamos para allá Y ahora por aquí Vaya hombre ¡Vaya hombre! Cago en Cristo A tu puta casa Todo es culpa tuya Y tuya Joder, manda huevos Que tiene dos espacios Y me tengo que equivocar Tiene delito el asunto Vamos para allá A ver que nos cuenta El pavo este Que no me acuerdo Como se llama Salute, Ezio Bienvenido de vuelta Gracias a ti Mi ejército Vuelve a ser lo que era Silvio no tardará En darse cuenta Del error que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo Contra el arsenal? Claro que sí No Nos masacrarían en las puertas Está loco He pensado otra cosa Coge a mis hombres Y distribúyelos por el distrito Para que creen problemas Eso obligará a Silvio A enviar fuera Casi todos sus guardias Y cuando el arsenal Este libre de mercenarios Podré entrar para matarlos A bloque Exacto Apenas encontrará su posición Eso es Esperemos que muerda el cero No te preocupes Lo morderá Vale, vale Chaval Me reviento la cabeza A ver como se llama esto Asume la posición Escolta a los mercenarios Hasta las posiciones estratégicas Marcadas por Bartolomeu Vale, por aquí Ok Puta madre Vosotros no saltáis, ¿no? Vale, vamos por aquí Lo bueno es que te siguen el ritmo, tío Imagínate que van andando Me pego un tiro Directo O sea Digo yo esta mierda no la hago Dime que puedes entrar para la derecha Vamos por aquí Derecha Ras Izquierda Ras Todo recto Ahí está Hay que cargarse a esos inútiles Vale Yo pensaba que les tenía que mandar Ya veo que no Hola Buenas tardes Ah, cabrón Me ha pillado Ala Cabronazo Que te mueras Ala A tu puta casa Ahora despejada Por aquí Niños Por aquí De verdad De repente aparecen de la nada De repente aparecen de la nada ¿Os habéis fijado, no? Vale Tenemos que volver Ahora para la izquierda ¿Saben saltar? No, no hace falta Vale, no pasa nada Sigamos por aquí Todo recto Quita del puto medio Vale Seguimos por aquí para la derecha Y aquí están Aquí deberían de estar Aquí Ahí está Así me gusta Ahora despejada A tomar por culo ¿Habéis visto como mola? Ataque Ataque express Los que a mí me gustan, tío Fun, fun Muerto Mantén la tron Quita del medio Despeja la posición marcada A eso no te... No, tío ¡Ay, Dios! Perdón Voy, eh Ay, de verdad ¡Ah! Pero por delante no, tío ¡Mierda! Y me da a mí ¡Y me da a mí! ¡Que te mueras, hostia! Uno menos Y dos menos Pesaos que sois, eh Anormales de mierda ¡Uh! Todo el truquillo de parkour Quita, quita A ver Por aquí ahora Mira, como os enzalcéis contra esos otra vez No seas chapas, tío ¡Hala, vámonos! ¿Queda otro? ¡Ay, la madre! Queda otros ¡Joder! ¡Me han matado a uno! ¡Me cago en mi puta madre! Anormales de mierda Vale, tengo que ir por aquí, sí o sí Dos menos ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Que te mueras! Venid aquí, anda Dejad de hacer el tonto Pesaos La madre que los parió ¡Aquí es donde debes esperar! Cuando haya que atacar Dímelo Madre de Cristo, colega ¡Aléjate de mí! ¡Ya! ¡Toma! Eso es como... Es como jugar a los bolos, eso Vale, está aquí arriba Aquí arriba hay un cartel Vamos a quitarnos la notoriedad Bajamos Y por aquí tiene que haber otro Aquí mismo Fenomenal Ya no tenemos notoriedad Guapísimo ¡Ah! Tiramos todo recto Para la izquierda ¡Morid! ¡Morid! Es que les da unas hostias Unos codazos Unas cosas, tío Vamos a ver Todo recto ahora Sí Eso es La entrada está aquí ¿Nos da tiempo a hacerla? Yo creo que sí Vamos a jugárnosla Ahí estamos Vamos para adentro A ver qué nos cuenta ¿Está triste o qué? No ¿Estás aquí? Por supuesto ¿Lo has hecho ya? Sí Tus hombres están en sus puestos ¡Vene, vene! Toma esto Supongo que sabes cómo funciona No ¿Qué es eso? Busca el punto más alto que haya en el distrito Y dispara desde ahí ¡Ah! Esa será la señal para que mis hombres ataquen Muy bien Fenomenal Te veré en el campo de batalla No lo dudes No lo dudes Mira qué cara de buenazo tiene Tiene una cara de abuelo, tío Dos pájaros, una hoja Da la señal de ataque Y después asesina a Dante Y a los dos ¿What? O sea, esta es la misión La más fuerte Estamos preparados, chavales Yo nací preparado We're ready, bitch Vamos para allá ¡Uh! ¿Te imaginas? Ya está Por aquí Así, a pelo Sin decir nada No me lo esperaba yo esto Al punto más alto Nos ha dicho, ¿no? Salta para arriba Y deja de quejarte ¿Qué pasa? No sabes subir ahí o qué La madre que lo parió Espero que no haya nadie ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Mira hasta dónde nos hacen subir Los hijos de la gran puta Vale Es que no es por aquí Es por ahí, ¿veis? ¿Qué hace? Está loco Vale, ahora Suéltate Eso es Hay que tener mucho cuidado Porque, macho Estamos al lado del este ¿Quieres subir de dos en dos? ¿O más rápido? Ahí estamos Mierda Ahí está ¡Piun! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Hala! A chuparla, hijos de puta Y ahora Máxima concentración, ¿eh, chavales? Que nos tenemos que cargar a dos pavos Y dos pavos Son dos pavos Coño, mítico Mírale, pegándose ahí Ah, este es uno de ellos, ¿no? ¿Este no es uno de ellos? Salta para allá ¡Que saltes! ¿Quieres saltar? ¿Para qué lado quieres saltar? A ver ¡Aaah! ¡Qué al límite, chaval! Que no quería, no quería saltar El hijo de puta Vale, arriba, cabrón Ahí está Vámonos Voy a ver si le puedo hacer la envolvente ¡Hijo de puta! Mierda ¡Cago en tu puta madre! A ver ahora Eso es Uno menos Y... Deja de pelear y muere, hostia Vale Dos muertos ¡A por él! ¡A por él! ¡Al ataque! La única putada Es que el pavo está Algo así como A tomar por el culo Pues eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, eh No me deja, tío ¡Que no me deja atacarle! ¡Hala! Pues si no me dejas atacarte ¡Cáete! Entrando en área restringida, ¿sabes? Y me estoy cargando al jefe de ellos ¡Muere, bastardo! Lo bueno de esto Es que creo que Al final Se pone a huir Pero si le arrincono Me va a dar tiempo suficiente Para... Bartolomé, tío No te me mueras ahora ¡Muérete ya, hijo de la gran puta! ¡Sufre, cabrón! ¡Muérete! Nos ha muerto ¡Basta ya! Se hace tarde ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Exio, ve tras él! Ese bruto te llevará derecho Hasta su amo Voy Los hombres y yo Nos quedaremos aquí Para impedir Que los guardias te persigan No veo No veo No veo Dame señal Dame señal Dame señal Que no veo nada Ya, es que La movida es esa Que te tienes que cargar A los dos Vale, uno menos ¡Ay! Chaval, que yo soy Acer y Saharra Vamos, hijo de puta Me sé todos los trucos yo De este juego, cabrones Vale, no me va a dar tiempo Ahora, ahora Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Joder! Chaval, que yo soy Perro viejo en este juego ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí Estos barcos? Creí que pretendías El puesto de la maniobra De distracción ¡Hijo de puta! Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino Es Chipre ¿Quieren? ¿Quieren? ¿El qué? No temáis La oscuridad Cabrón Aceptad Su cálido abrazo Mira este Es un filósofo El Ezio, tío Es un grande ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¡Bien hecho, Ezio! Gracias, hombre Has derrotado a Silvio Y el distrito militar Es nuestro Claro que sí Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar De un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar Esta victoria ¡Victoria! Me alegro por ti Y por tus hombres Pero no puedo unirme A vosotros ¿Y eso? Mi misión acaba de dar Un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía Reemplazar a Marco Comodoro De hecho, pretendía Abandonar Venecia Este asunto No era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Efectivamente Y memoria sincronizada Buenísima, chavales ¿Habéis visto? ¿Cuál es la clave para poder Carta de adelante, moro? ¿What? La clave cuando os hacen Una especie de fila Te hacen una línea de defensa La clave para saltarla Sin que te toquen Es Entre dos personas Por el hueco que dejan Saltar Y no te tocan, tío Es buenísimo Pero eso lo que me costó, chaval Al principio, claro La primera vez que juegas Te cuesta muchísimo Pero ya cuando pillas Esos truquillos Que son como errores ¿No? Son algo un poquillo falso Digamos Esos minibugs Vamos a llamarles Cuando los pillas, tío Haces las cosas sin problema Claro que Yo No sé No sé si lo sabréis Pero esta es la tercera vez Que me paso el juego Entonces Eh Soy un lobo Un perro viejo Yo en esto ya Y os lo habré dicho, claro Por supuesto Que os habré dicho Que ya he jugado Más de una vez Pero esta Concretamente es la tercera Las dos primeras La primera fue Al de dos años De salir o así La segunda hace poco Por fin te encuentro, Ezio ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños ¿Ah, sí? ¿De verdad? Felicidades, tío Feliz cumpleaños Es estupendo Qué crack No sé Han pasado diez años Desde que vi morir a mi padre Y a mis hermanos Diez años, eh, chavales Diez años Diez años dando caza A los culpables Ahora estoy cerca del final Pero Sigo sin entender Por qué ocurrió aquello Puede que no lo veas, Ezio Pero gracias a lo que has hecho aquí Estamos mucho mejor En fin Mira esto Mira esto Te traigo un regalo de cumpleaños Es la lista de embarque de Larsen Del día en que zarpó aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana Está toquemado Bueno Que os divirtáis, chicos Espero que sea importante Lo es, te lo aseguro Ven conmigo y no te separes Cago en Dios No me van a dejar tranquilo Las dos últimas páginas del coin He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté Vi que las marcas del dorso Formaban una frase Mira El profeta Aparecerá cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos de bebé ¿What? ¿De qué estás hablando? No sé ¿Qué significa? Está loco Nos conocemos hace mucho, Leona Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo Que el Códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta En la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo Puede que conozcan la existencia de la cripta Mal asunto Un momento Y si esa es la razón Por la que enviaron el barco a Chile Para encontrar el fragmento del Edén Claro Y traerlo de vuelta a Venecia Obvio Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del Códice Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías De un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénimo De los Medici De mi padre y mis hermanos Todo era parte de un plan Para encontrar la cripta Pues claro El español Rodrigo Borgia Ese mismo El barco de Chipre llega mañana Estaré allí para recibirlo Buena suerte, Ezio Gracias, hombre Paso estamos Vamos a seguirle A ver a dónde va Ahora a la derecha Es gracioso, ¿no? Vamos a seguirle A ver a dónde va Igual se ponía a dar vueltas Bah, qué por culo Y bueno, chavales Pues vamos a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Dadle like Me gusta Editos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que hagamos este canal Bien grande, bien grande Y si queréis seguir viendo Las siguientes partes De Assassin's Creed 2 Con Ezio Auditore Pues ya sabéis Suscribíos al canal Así de fácil Lo tenéis todo aquí abajo En tres botones de nada Y es completamente gratuito Además ya sabéis Que si os suscribís Os llegará una notificación Cada vez que yo suba un vídeo Y llegaréis a él Mucho más rápido Y mucho más fácil Pues nada, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!